Ocurrió así, continúa con su extensa cobertura de la tragedia del vuelo 800, en el que perecieron 228 personas que viajaban a bordo de un Boeing 747 desde Nueva York a París. Hay un detalle que realmente nos causa escalofríos. Algo que ocurrió los primeros días del mes de enero en el programa de Pedro Cepsec. Un santón, conocido en Nueva Jersey como el buen samaritano, y cuyo verdadero nombre es José Ortiz, estaba en el programa de Cepsec haciendo las predicciones para el año 1996. Lo que dijo en ese momento nos pone hoy, para decirlo de alguna manera, los pelos de punta. Un accidente de un avión saliendo del aeropuerto Kennedy con más de 200 pasajeros. ¿Están viendo la fecha? A veces tienen razón estos psíquicos. José Ortiz, como si hubiera tenido delante de él a alguien que le estaba dictando lo que tenía que decir y estaba viendo claramente el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!